Por lo menos mil guatemaltecos accedieron al programa de regularización migratoria que fue gestionado por funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula ante el Instituto Nacional de Migración durante este 2016 informó Yadira de los Santos Robredos, directora de Migración y Política Internacional La funcionaria local aseguró que ante el INEM se gestionaron estudios socioeconómicos y constancias de vecindad de la población mayoritariamente guatemalteca quienes ya tuvieron hijos nacidos en territorio nacional La capacitación es en torno al programa temporal de regularización migratoria que empieza el 9 de enero del 2017 y que tiene a bien, como su nombre lo dice, regularizada la población migrante que se encuentra aquí o en territorio mexicano desde el 2015 para que tengan los beneficios que conlleva una regularización Aquí lo que hacemos es con los funcionarios del Ayuntamiento capacitarlos porque ellos son el primer contacto con la población migrante En todo caso, a través de ellos vamos a saber cuál es el seguimiento o el tratamiento que estaremos dando con este programa y ellos empezarán a difundir a través de sus redes este programa Cabe destacar que el personal del Instituto Nacional de Migración capacitó a funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula en torno al programa temporal de regularización migratoria que arrancará el próximo 9 de enero dirigido a la población migrante que radica en Chiapas y en especial en Tapachula